Lo que yo necesito, y le digo a los compatriotas, un video, una captura de WhatsApp, una captura de una transferencia, una foto, un audio, yo necesito eso, sin esas cinco cosas, que usted me diga que fulanito está confabulado con un coyote, pero no tengo la prueba, no podemos actuar. Hemos llevado casos a la Fiscalía, tenemos un punto de contacto en la Fiscalía para este tipo de situaciones, porque no es suficiente despedir a alguien, también hay que deducirse las responsabilidades. Pero enfocándonos en el tráfico de citas, abogado, ¿cuántas personas aproximadamente han despedido por esa situación, de estar vinculados con estas redes? Yo diría, mínimo diez. ¿Entre cónsules? Y funcionarios locales, agentes consulares, contratación local de alguien que fue contratado localmente bajo este gobierno, o gente que ya estaba del gobierno anterior. Lo que sí le puedo decir es que hay cero tolerancia, cuando alguien nos dice fulanito o fulanita hizo esto y está la prueba, el Canciller y yo, no hay misericordia. Gracias. 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 Gracias.